Una sentencia de ocho años de prisión para dos jóvenes y de cuatro años de internación provisoria para un menor de edad fue el resultado de un juicio oral realizado desde la semana pasada en Coyhaique. Los hechos se remontan al 26 de agosto del año 2023 en un sitio hiriazo de Calles Tomás Anderson en el sector de Clotario Bles de Coyhaique, donde fueron sorprendidos portando sin autorización armas de fuego. Decidió condenar a todos los input acusados por un delito de tenencia ilegal de arma de fuego del artículo 9 de la ley de control de armas y uno de tenencia de arma prohibida. Condenó a los adultos a una pena de ocho años de total de prisión menor. En realidad, le dio cuatro años respecto al artículo 9 de la ley de control de armas y cuatro años de presión menor en su grado máximo respecto a la tenencia ilegal de arma prohibida, totalizando un total de ocho años de privación de libertad. Según quedó estipulado en audiencia, una patrulla de carabineros se encontró con un automóvil Suzuki Swift conducido por un primer imputado de dieciocho años, acompañado de otros dos sujetos. Al interior del vehículo mantenían tres revólveres cargados, calibre .32 y .38. Una vez que son abordados por personal policial, el menor de edad abrió la puerta del auto dirigiéndose al sector de la leñera de un domicilio de Calle Tomás Anderson, donde dejó las armas de fuego que posteriormente fueron decomisadas por la policía. En una situación de un llamado telefónico de Senco, donde se están efectuando disparos, carabineros llegan al lugar y sorprende a tres personas en un vehículo. Posteriormente se encuentran tres armas de fuego y nosotros acusamos a estas tres personas por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, tanto del artículo 9 de la ley de control de armas, como de tenencia ilegal de armas prohibidas, ya dado que una de las armas no tenía número de serie. Y además, se presenta que estas armas además estaban cargadas. El menor de edad, además de la condena de cuatro años de internación provisoria, deberá someterse a un tratamiento. Respecto al menor de edad, al adolescente, se le condenó a cuatro años de internación en régimen cerrado con programas de libertad asistida especial. Es una sentencia que igual para nosotros es importante. Logramos esclarecer un delito donde se está usando armas de fuego y el tribunal oral en lo penal condenó, sí, con un voto de minoría a estas personas. Las armas que estos jóvenes mantenían al interior del móvil son un revólver marca Italo Gra, calibre .32, cargado con un cartucho, un revólver marca Iber Johnson, calibre .38, cargado con tres cartuchos y un revólver marca Tango, calibre .32, sin número de serie, cargado con siete cartuchos.